Yo quiero una marinita burger con un extra de aguacate, unos aros de cebolla y Y también un apio con salsa media y blue cheese. Pero exhibimos. Pues ahora ya tenemos respuestas en concreto de nuestro amigo Carlos Cosa. Cemex Monterrey Extra. Hasta 80% menos grietas, 100% más satisfacciones. Presenta. Juanita es mi brother, me llevo muy bien con ella y ella comentó en la parte de abajo de la foto. Y los más contentos son sus seguidores y precisamente hablando de seguidores, en este momento vamos a leer nuestros twitters de nuestro programa de Plan B. Movistar presenta. Y bueno, en pantalla ya va a aparecer nuestro primer tweet del día de hoy que dice Cari Vega, estaba desesperada porque comenzara Plan B a ZK7 con los mejores conductores. ¡Que lo deje! Farmacias de Navidad ya llegó. Oh sí, les dije que eran súper, súper rápido. Gracias. Ay, yo era que andaba buscando y es que ustedes ya lo saben. A mí me encantan Farmacias de Navidad porque tienen todo lo que necesito. Encuentro siempre ofertas y puedo pagar mis servicios. ¡Las 11! ¡Las 11! Yo deseo, yo deseo, yo deseo, ay, ya sé estrenar muy pronto mi videomusica. Yo quiero nada más, sí, nada menos que un pastelito de mango, un pastel de fresa delicioso y un, y un tipo de chocolate que tenga como plan así. ¡Oh! ¡Oh! ¿Bell? Yes. Jingle bells, jingle bells. Ah, no, estaba bien. Ok, perfecto. Este... ¡Ay! ¡San! ¿Qué? Ya lo sabes que ahí está con el mensaje. ¿Por qué no sabrá de eso? Es lo que es Cristian Castro. Ah, ok, ok. Y es que el día de ayer, qué oso, qué oso, porque por saber la nacional, Elizabeth también ha estado al pie del cañón esperándolo porque mega lo ama y que bueno, que triste que no sea correspondida. Pero vámonos a cosas mejores, mi querido José, porque ya llegó la nueva Coca-Cola Life, la más reciente innovación en bebidas de Coca-Cola. Y es un refresco de cola con un delicioso sabor bajo en calorías y está endulzado naturalmente con extracto de hojas de stevia y azúcar. Destapa tu naturaleza con Coca-Cola Life. Vámonos un corto y regresamos con más de Plano. Volvemos. Ya te oímos, Everardo. Ya te oímos. Ya te oímos, Everardo.